Dijiste que me querías de vuesternar Siempre jugaste conmigo y aún me supe amar y no empezando a olvidar el tirón con sí Urran cuerpos, hombres finas, que llené en mi alma Uy uspá, uy uspá, uy uspá. ¡Uy entidad! Uy uspá, uy uspá. ¡Naya! 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 ¿Naya! ¡Naya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!